hola como andan en este día les traigo un haul que sé que siempre es bastante pedido en el canal que es básicamente un haul de papelería y cosas varias que compro en once como siempre primero que nada quiero aclarar que estos hauls son bastante grandes porque yo no vivo en capital federal así que cuando voy a once intento comprar una buena cantidad de cosas porque sé que por cinco meses cuatro meses no voy a volver así que bueno siempre me gusta hacer esa aclaración porque sé que son muchas cosas y capaz no quiero dar la impresión de que se tienen que comprar esa cantidad de cosas cuando van a once para empezar conseguí estas medias de totoro en un lugar de venta de zapatos zapatillas pantuflas y estaban 150 pesos individualmente o venían en un pack de 12 por 1500 en este caso yo decidí llevarme solamente este par porque no me gustaban 12 modelos pero está bueno tenerlo en cuenta por si tienen ganas de ir y renovar todas las medias la tela de las medias es bastante finita sobre todo en la puntera pero así todo me quise llevar el par porque me gustó mucho el diseño me pareció que está bastante bien lograda la cara de totoro en el mismo local conseguí estas pantuflas que si parece que ya tienen uso es porque efectivamente ya lo tienen que no me puede resistir a esperar a grabar el vídeo y ya las tuve que empezar a usar porque me parecen muy lindas y la verdad estaba buscando algo así desde el año pasado la verdad es que el año pasado llegué tarde y no encontré este tipo de pantuflas en los modelos que me gustaban pero bueno para que no me pasara lo mismo este año decidí comprarlas ahora en marzo que todavía no llegó el invierno y había un montón de modelos había de perritos de ositos con moños de pandas de gatito también yo elegí estas con duraznitos porque era lo que más o menos estaba buscando estas pantuflas me salieron 1600 pesos y la verdad me parece un precio súper razonable considerando que también tienen como la parte de abajo de goma lo que las hace bastante más resistentes a las pantuflas que vienen con la parte de abajo de cartón y simplemente como con peluchito así que estoy súper contenta con estas pantuflas y recomiendo que si están buscando unas más o menos de este estilo vayan a 11 ahora y no llegando al invierno porque ahora es cuando tienen mucho stock todos los locales y después por experiencia propia en invierno no van a encontrar nada después fui a casa yumi buscando una mochila spoiler no la encontré ahí pero la encontré en otro lugar pero una vez que estaba ahí me puse a chumbear además pregunté el mínimo de compra y ahí no tienen mínimo eso es un buen dato y me terminé llevando un par de cositas que me gustaron para empezar me llevé esta lapicera de duraznito que en verdad es una viromes simple común y corriente con la particularidad de que tiene tres colores distintos un rojo un azul y un verde esta lapicera me salió 100 pesos y para hacer tres viromes en una no está nada mal pero bueno no voy a mentirles uno de los factores determinantes para que me la llevara es el diseño tan lindo que tiene también en casa yumi conseguí esta toallita que si ya sé es una toallita generalmente usada para los niños de jardín pero me pareció súper tierna y además me parece que la tela en sí misma es súper suavecita y siento que va a resultar ideal para secarme la cara por ejemplo además miren lo que es este osito no me podía resistir a tanta ternura la toallita me salió 170 pesos y por la suavidad de la tela creo que lo vale después como no podía hacer de otra manera pasé por ese ese panda y compré algunas cosas para empezar elegir esta libreta que es de un material como un siliconado una especie de goma y me pareció que era de una calidad muy buena por lo menos así se ve a simple vista es bastante chiquita tamaño a 6 y de esta marca que se llama ultra simple la verdad no la conozco al parecer es de origen chino pero bueno me pareció que era una calidad muy linda por eso la quise llevar las hojas se notan de una calidad muy buena como bastante gruesas y son de color este amarillento que queda tan lindo en este tipo de libretas así que si bien parece una libreta bastante como aburrida y no dice mucho estoy súper conforme con la compra en donde yo vivo en unas semanas empieza la facultad así que con eso en mente elegí este cuaderno a 4 es un cuaderno de tapa dura aunque en verdad es de ese cartón como intermedio que de todas maneras sirve bastante y viene con este tipo de hojas que si bien no son las más gruesas para tomar apuntes están bien este cuaderno es importado de daiso japón y me salió 350 pesos lo que considero un precio bastante razonable por el diseño tan bonito que tiene también compré de repuesto estos stickers de números los aumentaron un poco la verdad no estaba muy feliz con eso ahora están 80 cada uno pero los uso bastante en mi journal así que quise tener como un poco más de stock y compré estos dos paquetes después no tiene mucho que ver con la papelería bueno en realidad nada que ver con la papelería pero compré estas cables usb a 120 pesos cada uno los compré más que nada porque acá donde yo vivo suelen estar alrededor de los 300 o 400 pesos y es algo que se suele romper bastante seguido así que aproveché la oportunidad y me traje dos para tener de stock por si las dudas también en sf panda conseguí estos blogs de nota que creo que son de unos gatos que se llaman sunny side up porque tienen eso en todos los paquetes son 50 notitas tamaño a 6 y tienen como un estilo bastante vintage o noventoso por así decir ese estilo de papelería que se usaba en los 90 y cada pack me salió 150 pesos este diseño estaba en dos colores más si no me equivoco en rojo y en amarillo si encuentro los modelos en internet se los voy a estar poniendo por acá pero la verdad es que me gustó mucho más el diseño en este color verde como bujo y decidí traerme dos por eso mismo del mismo diseño de gatitos estaban estas notitas adhesivas para anotar en las pancitas de los gatitos y como verán no me puede resistir y me traje uno de cada modelo este en verde está como mostrando las patitas este gatito gris también como fondo amarillo y este gatito naranja guiñando un ojo con el fondo rojo dice que cada paquete trae 60 notitas y como ya dije son de la misma marca sunny side up o también creo que puede ser que se llamen new day y no sé si lo dije pero cada paquete salía 120 por último de los mismos gatitos conseguí estas banderitas ya de por sí el diseño es súper lindo porque parece que están como en un carrito de feria cada uno parado haciendo una gracia distinta y me gustó también que tuvieran bastante espacio para escribir en las notitas por más de que sean como banderitas señaladoras lo único malo de estas notitas es que dice que solamente trae 30 y conociéndome no voy a querer usarlas sobre todo porque me compré un solo paquete también compré estos cuadernitos para anotar vocabulario yo ya me había comprado cuatro de estos y la verdad es que los estuve usando un montón así que quería tener algunos más en stock lamentablemente quedan muy poquitos modelos así que decidí traerme estos dos nada más los cuadernillos por dentro son así tienen una tapa y después cada hoja tiene un lugar para escribir la palabra y su significado está muy bueno sobre todo para las personas que estamos iniciando en algún idioma me parece un método muy práctico de tener todas las palabras en un mismo lugar y si quieren verlos más en detalle también tengo otro vídeo de papelería de 11 en el que los muestro se los voy a dejar por acá estos como todo aumentaron un poco ahora salen 120 pesos cada uno pero me sigue pareciendo un precio bastante razonable por la calidad que tienen y el uso que yo les doy también en el mismo local compré este blog gigante de notas autoadhesivas dice que trae 600 unidades así que me parece que me van a durar todo el año los colores son de un tono pastel súper bonito algunos son más fuertes que otro como este oscuro o este rojo y no sé si lo dije pero estas notas me salieron 350 pesos también compré estos ganchitos adhesivos para la pared tienen este diseño de oso polar que me hace acordar al oso de escandalosos este pack me salió 200 pesos y dice que cada ganchito puede resistir hasta 2 kilos eso es muy importante que tengan en cuenta cuando compran este tipo de ganchos adhesivos yo la otra vez había comprado unos que resistían creo que un kilo nada más estos resisten un poquito más nunca hay que sobrecargarlo porque si bien puede ser resistente el pegamento nunca se olviden que es un pedacito de plástico pegado con pegamento a la superficie de la que se está digamos colgando las cosas así que nunca cuelguen cosas de mucho valor y nunca cuelguen tampoco cosas por encima del peso recomendado también en panda encontré esta perfuradora en forma de corazón que me salió 180 pesos la verdad me pareció que era un precio bastante parecido al que se encuentran acá en las librerías de mi ciudad pero estaba buscando este modelo en particular hacía un montón de tiempo y no lo encontraba así que decidí llevármelo y funciona más o menos como cualquier perforadora de papel lo único es que como es de una calidad bastante básica hay que hacer mucha fuerza para cada perforación después me compré este peine grueso que lo que hace es evitar que se dañe el cabello y me lo llevé porque me pareció un tamaño ideal para llevar en la cartera es como del tamaño de una mano también me gustó que fuera como de este material suavecito no sé cómo explicarlo pero es ese plástico que no es demasiado duro al tacto sino que tiene como un acabado suave este peine me salió 130 pesos y estaba en un montón de colores y cuando digo un montón es un montón pero decidí llevármelo en este verde agua después me llevé estos sellitos porque una amiga mía está estudiando para ser maestra así que decidí cómproselos porque en breve empiezan las prácticas y quiero que tenga como ya su stock de sellitos de maestra el pack que le compré venía con este sellito de buen trabajo muy bien y revisado el pack de sellitos me salió 180 pesos y no los voy a estar abriendo porque son para regalar pero espero que tengan buena tinta y funcionen bien por último de papelería conseguí esta cartuchera que puede ser un poco infantil pero me gustó mucho que estuviera toda cosida es de esta marca HX Design no tiene mucha capacidad sin dudas no es para las personas que llevan muchas cosas al colegio pero de todas formas yo creo que le voy a encontrar un uso en otra tienda conseguí estas uñas adhesivas que son para uñas chiquitas el diseño es súper lindo pero como es para uñas chiquitas yo las voy a regalar las compré pensando en eso pero de todas formas quería mostrarlas porque me parecían súper tiernas tienen con una plancha de sticker que es como para pegarse a las uñas y me parece bastante bien considerando que el target de estas uñas es como infantil y estas uñas me salieron 120 pesos lo que me pareció bastante bien y había un montón de modelos para elegir en el mismo lugar conseguí estos repuestos para arqueador de pestañas capaz resulte bastante aburrido para ustedes pero bueno yo necesitaba renovar la gomita que va en el arqueador y para evitar comprar un arqueador nuevo compré estos repuestos me salieron 50 pesos cada uno lo que me parece bastante bien considerando que cada gomita puede llegar a durarme dos o tres meses y si bien no soy muy fan de todos los colores que vienen en el pack en el lugar en el que compré no había packs todo negro así que decidí traérmelo igual también me compré este pack de posavasos que está bastante como destruido en la cajita pero los posavasos están intactos y son de este estilo parecen como mantitas antiguas pero son posavasos de silicona súper fáciles de limpiar así que me traje este pack de 6 que estaba algo de 190 pesos bueno ahora sí por último pero no menos importante conseguí algunas cosas de decoración en SF Panda conseguí este colgante organizador a 350 pesos mi idea es colgarlo de la manija de alguna puerta y dejar las llaves, los anteojos, chicles ese tipo de cosas me gustó sobre todo por el diseño de cuadraditos de los bolsillos me pareció que va bastante bien con los tonos de mi habitación y si bien es un colgante que no tiene mucha ciencia me pareció bastante práctico para organizarme un poco más también conseguí estos cestos de tela a 560 pesos cada uno la verdad no estoy segura de que se pueda apreciar bien en cámara pero son estos cestos de tela rígida que separan por sí solos son de tamaño mediano para que se den una idea este es el tamaño de mi mano y este es el tamaño del cesto la idea es usar uno para poner la ropa sucia y otro como recipiente de las macetas hacía bastante que estaba buscando este estilo de recipiente pero no lo encontraba o si lo encontraba estaba muy caro alrededor de los mil y pico de pesos dos mil pesos de este tamaño y si eran más grandes mucho más así que estoy súper contenta de haberlos encontrado y ya poder empezar a darles uso y por último pero claramente por eso no menos importante conseguí esta mochila la mochila vino con estos freebies de osito y con estos dos pins para ponerle si quieren y la mochila en sí misma me parece súper linda acá trae un espacio transparente para ponerle cosas por ejemplo estas tarjitas que trae y que se vean a través del bolsillo también siento que está pensado para poner por ejemplo photocards de alguna idol o poner los pins por dentro y que se vean y además de este bolsillo tiene un montón de bolsillos más tiene este este también de adelante que es para poner cosas más anchas por ahí como una libreta o algo así y por arriba tiene este botoncito de seguridad que uno lo puede abrir y tiene también mucha capacidad por dentro es bastante simple solo tiene este bolsillo protector para poner por ejemplo una tablet o una notebook y por detrás es así parece ser bastante resistente la verdad es que yo estaba buscando otro modelo de mochila una que es toda en color crema si encuentro una imagen les voy a poner por acá pero cuando fui a 11 fui bastante tarde y ya estaban todas las mochilas agotadas esta fue la única que encontré que me gustó y estaba a un precio bastante razonable estaba 2.800 pesos y si en la calidad de la mochila no es la mejor si tiene una buena tela y buenas terminaciones así que me pareció que estaba súper bien y si bien fue una lástima no encontrarla toda en beige me parecía que iba a ser mucho más usable o combinable este color no me disgusta para nada me parece súper lindo y bueno estas son algunas de las cosas que conseguí esta vez en 11 espero que el haul les haya gustado sobre todo que les haya servido si fue así no olviden dejar una manito arriba o un comentario diciendo que fue lo que más les gustó nosotros nos estamos viendo en un próximo video no olviden suscribirse para saber cuándo es y hasta entonces los despido espero que tengan un bonito día chao o ¿no? o ¿no? ¿no? o o o ¡Gracias!